¡No vengas apurando las horas! No había más que Messi no se borrara después de la temporada y de los disgustos que ha dado en los últimos meses al FC Barcelona. A lo que yo voy es que Messi no ha jugado mal. Ha tenido cosas, ha tenido cosas positivas, cosas que las va a tener siempre. Porque la falta que pega Larguero, el pase que le mete a Jordi Alba, las jugadas en un metro, las va a hacer hasta que Messi tenga 40 años. Pero yo a Messi le exigiría bastante más. El partido de Messi no está entre los 100 mejores que ha jugado Messi en su vida. No, no, seguro que no. Es que no está. Hay que echarla al suelo y decir, Messi ha jugado bien, pero tampoco es que esté feliz de la vida y se vaya a quedar. Hay que ver un poco... No vale tocar y decir, Messi nos ha borrado y ha jugado con esto y tal. Y luego, yo he visto, Messi más comprometido. Vale, es que Messi no ha mirado al suelo. Ha animado a sus compañeros, a un solo compañero. Desde que le llegue... Y no me ha visto en el vídeo. Desde que le llega el balón con 1-0 en el minuto 60, creo que ha sido... Cuánto daño, eh. Ni uno. Ya sé qué vas a decir. Cuánto daño. Cuartesito, no hay balón de oro. Claro, claro. Que no hay balón de oro. Es que la diferencia entre cuando te meten en 1-0 Messi, está mirando al suelo contra el Bayern, pero aquí mira al frente... Hasta eso lo vamos. No ha hablado con ningún compañero. No ha dado unas palmadas. No, porque no lo ha hecho. Porque está en el vídeo. No lo ha hecho. Y el Barcelona iba perdiendo 1-0 contra el Bayern. Tiene que hablar con lo que hace. No lo hace nunca. Nunca lo ha hecho. Pues es que a lo mejor debería hacerlo. Tiene que hablar. Venga, vamos. Eso no lo ha hecho. Lo único que tiene que hacer es dame el balón. Dame el balón. Yo lo hago. Que yo distribuyo. Y esto Messi lo ha hecho. Edu, yo creo que... Tú ves en los partidos del Barça dos partidos sin Messi. Y cualquier culé ve a Messi haciendo dos cosas. Por supuesto. Y ya está. ¿Sabes lo que te digo? Sí, por supuesto. Hay que situar también... Ver a este Barça sin Messi dos partidos. Y cuando ves a Messi dices, esto merece la pena. Estoy completamente de acuerdo. Creo que también tenemos tanta necesidad de estrellas. A mí como madridista no me da miedo. Tenemos necesidad de estrellas, Edu. A mí como rival mío, Josep, yo entiendo que el barcelonismo se agarre a este partido para ilusionarse. Y lo entiendo. No, no. Se agarra a Messi para disfrutar. Por eso, a Messi para disfrutar. Hoy el curé se acuesta diciendo, qué bueno es Messi. Es lícito. Ha disfrutado con cuatro jugadas. Perfecto. A mí como rival, Josep, este Messi no me da miedo. Pero te da miedo. Y al madridismo, tampoco. Estoy seguro. No es lo que era ni lo que era. Para mí. Para mí.